Y a esta hora hay información importantísima en materia electoral. Nuestra compañera Maysberg, Patricia Bolívar, con los detalles. Así es, establecemos el contacto informativo desde el Museo de Arquitectura, donde se lleva a cabo una rueda de prensa, donde será presentado un balanza de lo que ha sido la auditoría integral al sistema automatizado de votación realizada por expertos académicos. Escuchemos de inmediato. Ya sean todas y todos bienvenidos a la rueda de prensa de los auditores académicos a los efectos de ofrecer el balanza general de la auditoría del sistema automatizado de votación. Nos acompaña el panel de expertos académicos que estuvieron a cargo de esta revisión científico-técnica. Los siguientes, Emilio Hernández, doctor en ciencias de la computación de la Universidad Simón Bolívar. Jovali Gabriela Montero, doctor en ciencias de la computación. De la Universidad Central de Venezuela. Jorge Ernesto Rodríguez, doctor en software, Universidad de Carabobo. Víctor Simón Teóxito Costa, doctor en computación de la Universidad Simón Bolívar. Robinson Rivas, magíster en ciencias de la computación de la Universidad Central de Venezuela. Eugenio Escalice, doctor en ciencias de la computación de la Universidad Central de Venezuela. Antonio Rusonielo, ingeniero eléctrico de la Universidad Central de Venezuela. Carlos Acosta, doctor en informática de la Universidad Central de Venezuela. Y Alfredo Marcano, magíster en instrumentación de la Universidad Central de Venezuela. Seguidamente dejamos en el uso de la palabra al doctor Emilio Hernández. Buenas tardes, bienvenidos a esta rueda de prensa. donde vamos a resumir los hallazgos que hemos hecho en la auditoría del sistema automatizado de votación a lo largo de estas seis semanas. El sistema automatizado de votación nace en el 2004 con varios propósitos, ¿no? Uno es el de evitar las irregularidades que tenían los sistemas de votación manuales que eran bien conocidos para la época. Otro es, por supuesto, dar un escrutinio preciso basado en sistemas de información y en sistemas de transmisión y de computación. Pero otro de los objetivos importantes del sistema automatizado de votación es dar el resultado de forma muy rápida. Darlos el mismo día de la votación. Ya sabemos, experiencias recientes, por ejemplo, en Estados Unidos o en Perú, más recientemente el hecho de que han tardado semanas en decir los ganadores de las votaciones. El CNE, el sistema automatizado de votación del CNE, nos ha acostumbrado a todos los venezolanos a tener una visión del resultado esa misma noche. Digamos, a las 12 de la noche no hay resultados, ya hay mucha gente nerviosa. Y esto es muy importante, a juicio también de los auditores, que ese resultado se dé de manera muy rápida porque contribuye a la paz social. Digamos, si hay un resultado, si no se da un resultado en una semana, dos semanas, tres semanas, en algunos momentos de la historia política venezolana reciente, eso ha podido ser de naturaleza explosiva. Entonces, con vista en estos objetivos, el sistema automatizado de votación, nosotros hemos encontrado que el sistema, en términos generales, hemos encontrado que el sistema cumple a cabalidad con estos objetivos. con el objetivo de dar un escrutinio preciso, con el objetivo de hacerlo de la manera más rápida posible, y con otros objetivos, como por ejemplo el de garantizar la privacidad, que no se sepa por quién votó cada quien, garantizar en un altísimo grado que no haya suplantación de identidad, un altísimo grado de casi casi 100%, y otros objetivos importantes que debe cumplir un sistema automatizado de votación. Hemos visto que el sistema, que no es solamente el software que nosotros auditamos, sino también todo lo relacionado, es decir, la plataforma, los sistemas de transmisión y otros elementos importantes, vitales para el cumplimiento de los objetivos que acabo de mencionar, todo lo que, digamos, está en torno a los objetivos citados, se cumple, digamos, tanto el software como el hardware, como los sistemas de transmisión, tienen un nivel de sobredimensionamiento del objetivo, es decir, es como si pudieran estar seguros de que con un vidrio blindado no pasa un proyectil, bueno, en casi todo el sistema no hay un vidrio blindado, sino hay tres o cuatro, es decir, los sistemas de seguridad con transmisión por duplicado, con posibilidad de transmitir a dos centros nacionales de totalización, para que en caso de que uno falle el otro se active, la posibilidad de que se comunican entre sí con sistemas de fibra oscura, de fibra óptica, para garantizar que haya redundancia y duplicación, la posibilidad de que la transmisión que se realiza desde las mesas de votación, si no se hace de una manera, existe un plan B y un plan C, todos estos elementos conforman un sistema altamente robusto, y yo me atrevería incluso a llegar y decir que ese sistema integral, no solamente el sistema de software, que fue lo que vimos en detalle, sino toda la plataforma de hardware, de transmisión, constituye un sistema computarizado de alta disponibilidad y de alto rendimiento, que dudo que exista otro ejemplo como este en Venezuela, posiblemente en PDVSA, digo sin conocer en detalle los sistemas de PDVSA que también son computacionalmente, han sido históricamente muy poderosos, este sistema del CNE, que digamos, gente informada como nosotros, no conocíamos todos los detalles y ahora los conocemos, quiero decir, gente informada como gente experta en computación, como nosotros, hemos visto y nos hemos quedado gratamente impresionados de la solidez del sistema integral. En cuanto al software, podemos decir que cumple con todos los requisitos necesarios para que la votación sea exitosa, los resultados sean dados en el menor tiempo posible. Ese software, que está dividido en dos grandes módulos, por decirlo así, un software que va en la máquina de votación y un software que va en el centro de totalización, son los módulos principales del software, lo hemos revisado, hemos revisado el código fuente, hemos hecho pruebas, hemos hecho pruebas en modalidad de debugging, que es una modalidad para ver cómo está funcionando por dentro del software, no solamente lo que uno ve, sino una modalidad para poder ver cómo funciona por dentro el software. Hemos visto todo esto y es importante notar también que lo hemos hecho en un momento, digamos, previo a las campañas electorales, incluso previo a que sepamos quiénes son los candidatos, los candidatos, en qué orden van a estar las tarjetas, en la pantalla, por ejemplo. Eso es muy importante, porque, digamos, cualquier sospecha de un fraude, de un posible fraude a través del software de votación, que en el pasado hemos tenido denuncias, en mi opinión, la mayoría sin base, es emblemática que el caso del político que salió blandiendo un disco duro, diciendo que tenía ahí las pruebas del fraude, por supuesto, pura charlatanería, porque eso no es así, que es un disco duro que tú lo puedes sacar de cualquier lado, los sistemas están encerrados en centros de computación con elementos de seguridad, como les dije antes, sobredimensionados, realmente que cumplen la cabalidad con su objetivo. Pero en este momento que no sabemos el orden de las tarjetas, el software que hace, el software lo que hace es cuenta, cuánto tiene el candidato uno, el candidato dos, el candidato tres, el partido uno, el partido otro, pero no se sabe quiénes son. Es decir, no hay manera de anticiparse a un posible fraude. Es decir, el hecho de que hagamos esta auditoría en este momento es fundamental, que es justo antes de que empiece todo el proceso electoral para generar confianza, porque el software actúa de manera genérica, independientemente de quiénes son los candidatos que vayan a participar, el software va a funcionar perfectamente contando los votos de todos y cada uno de los ciudadanos, contando los votos de cada candidato y de cada partido. Tenemos algunas recomendaciones que son más bien recomendaciones a largo plazo. Una de ellas, una recomendación que comparte, digamos, no sé si todos los auditores o buena parte de los auditores, es que haya progresivamente una migración a software libre para que haya un mayor nivel de transparencia. Pero para nada está comprometido, digamos, el sistema electoral por no ser software libre, porque hemos revisado el software, pues, lo hemos revisado y hemos llegado a la conclusión de que el software cumple con su objetivo perfectamente. Sin embargo, de ser software libre, todos ustedes podrían, desde sus casas, ver el software, ¿no? Igual le daría un nivel, un nivel un poquito mayor, ¿no?, de seguridad, porque cualquier persona podría hacerlo. Pero, salvo estas recomendaciones de largo plazo, hemos estado de acuerdo los auditores en que, en general, el software cumple perfectamente con el software y el sistema, todo lo demás, sistema de transmisión, sistema de totalización, de sistemas de seguridad, el software cumple con su objetivo. En todo caso, bueno, ahorita le doy la palabra al compañero Robinson Rivas para que complemente lo que yo estoy comentando y, por supuesto, en las preguntas podemos aclarar los detalles, ¿no?, que ustedes tengan, las dudas que ustedes tengan, ¿no?, de detalle. Seguidamente, palabras a cargo de Robinson Rivas, magíster en Ciencias de la Computación de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias. Sí, lo primero que quisiera comentar es que, efectivamente, hemos hecho un trabajo bastante intenso durante las últimas seis semanas, siete con esta. En términos generales, comparto las palabras que ha dicho Emilio. Bueno, voy a permitirme hacer algunas precisiones también para las personas que están viendo esta rueda de prensa y que la verán luego en diferido. El sistema integral de votación se llama integral de votación. Tiene muchas partes. No es tan sencillo. No es solamente un programa que nosotros evaluamos y decimos si el programa hace lo que debe hacer o no. El sistema electoral es complejo. Cuando una persona, cuando un ciudadano va a ejercer su derecho al voto en una máquina, en esa máquina está corriendo un software. Y ese software que está ahí se comunica con otro que está en el centro de totalización. Se comunica a través de una red de comunicaciones prestadas por las empresas de telecomunicaciones. Algunos centros de comunicación se van a comunicar de manera inalámbrica. Otras se van a comunicar satelitalmente. Otras se van a comunicar telefónicamente. Pero además antes que el ciudadano llegue a la pantalla a ejercer su derecho al voto hay una serie de procesos que garantizan que lo que está puesto allí además está configurado de manera correcta. Nuestro trabajo, como repito, ha sido arduo porque el sistema es integral y hemos tenido la oportunidad, de alguna manera también el privilegio, de revisar a profundidad cada uno de los elementos de ese sistema. Hay algunas cosas que todavía nos falta corroborar, pero son, digamos, menores en el contexto de todo lo que hemos visto. Las cosas que nos falta ver son muy pocas. Creemos que lo vamos a terminar a la brevedad. Bueno, en términos generales ratifico lo que ha dicho el doctor Emilio Hernández. Las principales características que debe cumplir un sistema electoral, llámese manual o automatizado, como sea, son el derecho al voto, la transparencia, la confiabilidad de las cuentas que se hagan y la transparencia en otros ámbitos, por ejemplo, que se respeten las proporciones en el caso de los votos, en el caso de las elecciones que son prorrateadas, como las de voto lista, por ejemplo, que esas cuentas de voto lista, esos cálculos, se hagan de manera correcta, se hagan de manera precisa. Hay unos procesos que son previos y que nosotros también estamos interesados en terminar de definir. Puedo decir, por ejemplo, que el sistema de producción de las máquinas es muy delicado. También tenemos que terminar de revisarlo, que garantiza que las máquinas que salen a los centros de votación estén configuradas de la manera correcta y con el software correcto. Un poco para llevar, para aportar al público en general, una pregunta recurrente que se hace es si el software que está en las máquinas es el mismo que nosotros vimos, si no hay oportunidad de cambiar el software, si no hay oportunidad de hacer modificaciones que beneficien a alguien o entorpezcan las elecciones una vez que las máquinas están hechas, podemos decir que las técnicas computacionales que se utilizan, no solo en Venezuela, internacionalmente, que se utilizan para garantizar que un software no ha sido alterado y que el software es el que los expertos han revisado, se usan en estas elecciones. Es decir, hay técnicas que garantizan de manera técnica, como en cualquier área de la ingeniería, cualquier área de la ciencia y de la tecnología, hay formas que técnicamente garantizan que el elector, una vez que está en la máquina, ese software que está allí es un software que está cumpliendo todo lo que se ha revisado. Debo recordar también, hacer un pequeño inciso, que esta auditoría es una auditoría general del sistema de automatizado de votación, pero luego, cuando viene un proceso electoral, en este caso el del 21 de noviembre y los que vengan en el futuro, en cada proceso electoral se vuelve a hacer una auditoría para corroborar si ha habido algún tipo de modificaciones o mejoras en el software. Y hasta donde nosotros podemos constatar, con la profundidad que lo hemos hecho, con la profesionalidad que se ha hecho, porque el grupo de auditores que me acompañan, realmente me siento muy honrado de estar trabajando al lado de profesionales tan competentes, de todas las principales casas de estudio del país. Hasta donde ha llegado esa revisión, podemos decir que el software efectivamente cumple con estas características. Sin embargo, ningún sistema es perfecto. Y cuando decimos que ningún sistema es perfecto, es porque efectivamente siempre hay cosas que se pueden mejorar en un sistema. Nosotros no estamos en este momento ni capacitados, y creo que ninguno lo haría para decir que hay fallas en el sistema electoral que pongan en duda alguna de las principales características que debe tener. Es decir, cuando digo las principales, son que el secreto del voto, la confiabilidad del voto, la seguridad del voto, que no haya comunicación de las máquinas con ningún ente externo, que no haya comunicaciones por internet ni por otra vía con el dispositivo captabuellas ni con la máquina de votación. Esas cosas ya las tenemos verificadas. Lo que trate de decir es que hay mejoras, que nosotros las estamos conversando todavía en el grupo de auditores. Nos hemos entregado el informe final, el informe final lo estaremos entregando en breve, pero de las discusiones que hemos tenido en el grupo de auditoría, podemos adelantar por lo menos una de las mejoras que podemos proponer al CNE y a las empresas que trabajan en la confección del sistema electoral. Es un sistema que permita agilizar o hacer más fácil la verificación del software, como podría ser el uso de máquinas virtuales, pero eso es solo una sugerencia que no desmerite en nada el software actual. Hemos hecho algunas observaciones a lo largo de la auditoría, y eso es público, porque ha estado en el streaming que se ha hecho en vivo cada día de la auditoría, acerca de algunas mejoras que permiten reforzar la seguridad y la confiabilidad de algunos procesos que siguen siendo manuales en términos de las elecciones. Y en la medida que haya menos y menos procesos que dependan de la autoridad de alguien de la institución, pues va a ser más confiable para todos los que participen en las elecciones. Todos se van a sentir más confiados y más seguros si la posibilidad de actividades que dependan de una autoridad y no del software son menores. Repito, esos son cambios menores en el contexto de todo lo que hemos visto son sugerencias menores que lo que buscan es reforzar que la mayor parte del sistema, si no todo, esté totalmente automatizado y que no dependa de ninguna decisión de ningún ente, incluyendo al propio CNE. Sobre eso, por ejemplo, el sistema de publicaciones de los resultados y una innovación que nosotros también tenemos un par de sugerencias al respecto es la posibilidad de que en las actas que se emiten en el día de la elección cuando las personas, cuando termina el proceso de votación y se imprimen las actas, en esas actas se están incluyendo unos códigos QR que permiten dar información oficial y auténtica de lo que ocurrió en la elección en esa máquina de votación. Y en la medida que haya herramientas que permitan corroborar eso por más y más personas, mucho más confiable va a ser el sistema. Es decir, si todos los ciudadanos pudiéramos ver efectivamente lo que está ocurriendo en todas y cada una de las máquinas en un proceso electoral en el país, de todas y cada una de las aproximadamente 30.000 máquinas, el nivel de confianza del sistema electoral aumentará. Como lo dije, hay competencias que no forman parte del trabajo nuestro, como es la parte procedimental, la parte reglamentaria y sin embargo, hemos hecho algunas sugerencias como ciudadanos y como profesores hemos hecho algunas sugerencias que también buscan reforzar un poco esa parte de procedimientos y esa parte digamos reglamentaria que también forma parte de un sistema electoral. Recuerden que un sistema electoral sea manual o sea automatizado tiene una parte en software, una parte en infraestructura y una parte en procedimientos. Y si todas las personas involucradas en cada una de esas partes están haciendo de manera correcta su trabajo, pues no hay realmente no habría no tendríamos por qué tener desconfianza en los resultados de una votación sea cual sea llámense regionales llámense presidenciales llámense legislativas la que sea en cualquier ámbito. Recordemos también que el CNE es el Consejo Nacional Electoral y tiene competencia en elecciones de todo tipo no solo elecciones como cargos de representación popular sino en otro tipo de elecciones y la revisión que nosotros hemos hecho creemos que ha sido suficientemente fuerte para garantizar que en otro tipo de elecciones que no sean de cargos de representación popular también se cumplan estas premisas de un sistema electoral. No voy a ahondar más en detalles solamente quisiera aprovechar esta oportunidad que para nosotros es muy rara y muy preciosa para agradecer al personal de logística del CNE a las personas que nos han atendido durante las auditorías desde el personal que nos ha atendido en términos de refrigerio el personal de producción audiovisual el personal legal que nos ha atendido para agradecer a todos el enorme trabajo que ellos han hecho para que nuestro trabajo se hiciera de la mejor manera yo creo que es el momento de agradecerlo en público también porque ellos también forman parte del trabajo de auditoría que hicimos durante seis semanas largas y bueno el poquito que falta por hacer no tengo nada más que agregar por ahora sino esperar sus comentarios gracias en este momento se ha inicio el ciclo de preguntas y respuestas con Héctor Antolines crónica 1 sí buenos días tengo un par de preguntas la primera es quería saber aquellas mejoras comentando al CNE si lo pido y la segunda pregunta es si ustedes ya sea de forma individual cada uno de ustedes o como el colectivo que hoy en día son van a hacer algún tipo de seguimiento pos auditoría a lo que queda del proceso electoral hasta el día de la elección la segunda pregunta repítela por favor sí quería saber si luego de esta auditoría van a hacer algún tipo de seguimiento que se extienda hasta el final de la fecha electoral digamos seguimiento pos auditoría a nivel individual o colectivo bueno la primera pregunta es las mejoras fíjense yo lo voy a si si hay mejoras en proceso pequeños detalles que se están corrigiendo pero yo lo voy a poner un ejemplo digamos una metáfora vamos a suponer que nosotros lo que estamos revisando fue un carro para ver si podemos hacer un viaje largo entonces hemos revisado todo el carro hemos revisado por dentro hemos revisado la batería el arranque los frenos hemos revisado todo en detalle entonces hay unas mejoras unas mejoras que son posiblemente cambiar la batería la batería está buena se le va a cambiar la batería por otra casi igual un poquito mejor tal vez entonces hemos revisado lo que hemos revisado es que el sistema el carro funciona perfectamente bien como está lo que tendríamos que ver una vez realizadas las las mejoras tendríamos que ver si al ponerle la nueva batería o sea revisar unas poquitas cosas no tenemos que hacer toda la auditoría integral otra vez y para eso existe una auditoría ya digamos de las auditorías normales comunes y corrientes del CNE existe una auditoría para verificar el software nosotros estamos a la orden para participar en esa auditoría digamos no podemos hablar por el CNE hasta que nos hasta que nos invite digamos a esa auditoría pero por supuesto estamos a la orden para en el momento en que se hagan esos pequeños ajustes ya sabemos que el sistema funciona perfectamente y va a tener unos ajustes menores para que en ese momento pues nosotros partiendo de lo que ya sabemos decimos mira esos ajustes están bien no alteraron el resto del sistema etcétera eso son pequeñas cosas y lo digo porque esos ajustes digamos son son normales son en todo sistema ese tipo de cosas son normales y por eso existe la auditoría en producción antes de desplegar los sistemas hay una auditoría del software a partir de ese momento no puede haber ninguna modificación ahí sí que no puede haber ninguna modificación a partir de esa auditoría que está pautada entre las 14 o 15 auditorías que tiene el CNE pautadas entonces eso con respecto a las mejoras lo otro es ah que si que si bueno creo que ya medio lo dije pero no sé si si Robinson quiere complementarlo fíjate Héctor en el transcurso de la auditoría hicimos algunas observaciones en el momento y la respuesta de los técnicos que nos están diciendo es que están tomando nota de algunos de esos cambios algunos eran cambios tan menores que los podrían hacer de inmediato y luego nosotros corroboramos que el cambio se hizo algunos cambios requieren una certificación del software es decir para explicarlo en términos sencillos cuando nosotros desarrollamos un software y el software cada vez más complejo que son todos los profesores acá estamos en el área tecnología y tenemos esa experiencia cuando tú tienes un que quieres sacar una nueva versión del software o un nuevo cambio al software eso no solamente lo hace el programador lo cambia ya necesita que otros profesionales corroboren que eso está bien que eso no afecta a otras partes del sistema que no tiene efectos colaterales en otras partes del sistema por muy sencillo que se ve el cambio hay una certificación con lo cual la sugerencia que yo hago hoy seguramente no iba a estar para mañana sin embargo también un poco para en términos didácticos para el público en general voy a mencionar una palabra que es la palabra hash la palabra hash es una especie de firma que se le hace un software tú puedes tomar un software no un programa un software completo una máquina completa un computador con todos los archivos que tenga se aplica una técnica que te da un código bastante complejo si cualquier cosita cualquiera por mínima que sea una sola coma imagínate que tienes la biblia y le cambiaras un solo punto y le quitaras un solo punto el código que te genera es diferente ¿para qué se usa esa tecnología? esa técnica se utiliza de manera que cuando tú validas un software tú puedes venir en cualquier momento del futuro y decir yo quiero ver si el software que voy a ver hoy es el mismo que vi hace un año hace un mes hace 10 años le aplicas esa misma técnica y si el código es el mismo significa sin duda alguna que el software no se ha modificado ¿para qué se utiliza esa técnica? esa técnica es cada vez que hay una nueva mejora se compara el software anterior con el software que tiene la mejora digamos que la mejora era quitar una línea entonces ahora este software se le quitó una línea comparamos los dos software vemos que el software anterior tenía este hash este software se le quitó esta línea genera este nuevo hash y luego entonces ahora este es el software que vamos a auditar de esa manera se garantiza que el software cada vez ha sido el que un grupo previo ya auditó porque eso va quedando en las actas que además son públicas nosotros de manera informal hemos sido convocados a revisar el software que se va a utilizar en las elecciones del 21 de noviembre porque nosotros somos quienes hicimos esta auditoría en las actas públicas que cualquier ciudadano las puede ver en la internet están los hash del código y nosotros podríamos dar fe que las mejoras que se implementen entre hoy y ese momento puntuales que se hayan hecho corresponden efectivamente al software como te dije algunas de las mejoras tienen que ver con temas de publicación de un resultado o con temas de un proceso que cambia una forma de hacer un procedimiento manual automatizado o viceversa entonces son cambios que no cambian el espíritu del software pero que yo creo que vamos a poder ver en el futuro y para ser elegante como muy bien lo dijo Emilio nosotros no nos corresponde autoinvitarnos a ese proceso sin embargo confiamos que los profesionales que hagan la auditoría para el software que efectivamente se vaya a utilizar en el 21 de noviembre tomen como insumo el software que ya nosotros revisamos entonces ya eso nos garantizaría que el software que los cambios que solicitamos o que sugerimos si se hicieron estén allí y se muestren cuáles fueron los que se hicieron y se parta ahora de una nueva línea base de las elecciones en adelante meisber bolívar venezolana de televisión en primer lugar quisiera saber entiendo que para la auditoría integrada el sistema automatizado de votación se agregaron pruebas adicionales que tipo de pruebas se realizaron cual fue el propósito y el resultado de esas pruebas que no estaban previstas en un principio surgieron en ese momento no entiendo bien qué tipo de pruebas ¿qué tipo de pruebas adicionales surgieron a esta auditoría del sistema integral de votación las que ustedes incorporaron durante todo este proceso de los cambios que hemos que hemos hola buenas tardes este para complementar la auditoría no estaba previsto en principio ver la infraestructura de transmisión entonces eso lo solicitamos y vino todo el equipo tanto del CNE como de Cante B y Movistar ah perdón y lo vimos en detalle cada una de las empresas en este caso Cante B y Movistar nos mostró la infraestructura como se hace la transmisión y además nos dieron detalles de lo que hay en los centros de datos adicionalmente solicitamos como lo dijo Robinson ver el sistema de producción de máquinas eso está pautado para los siguientes días aún no lo hemos hecho y una visita a los centros de datos para complementar lo que los técnicos nos informaron ese día este en cuanto a la infraestructura nos dieron detalles donde nosotros complementamos cómo se hacía la transmisión para asegurarnos que había que había réplica que si en algún momento falla un enlace hay otro que no hay acceso a internet desde la plataforma este entonces esas fueron las dudas que aclaramos y nos indicaron todo el proceso Otro cambio Yoali perdón Yoali dijo Movistar pero era Movilnet bueno eso para para que quede registrado Movilnet es la empresa que presta el servicio de telecomunicaciones para transmisión de datos inalámbricos y aparte de las cosas que mencionó la doctora Yoali cuando arrancamos la auditoría había una forma un plan sugerido de realizar las actividades y nosotros en los primeros dos o tres días en vista de nuestra experiencia como profesores sugerimos cambiar la forma de hacer alguna de las pruebas también en el momento que estábamos viendo el software de la máquina de votación no se consideraba dentro de las pruebas de la máquina de votación las comunicaciones con el centro de totalización dado que esas pruebas se iban a hacer posteriores sin embargo por solicitud nuestra esas pruebas se adelantaron y pudimos ver integralmente como la máquina de votación emitía los datos antes de lo previsto digamos es decir nosotros sí tuvimos libertad de acción y libertad de hacer propuestas de cómo hacer las pruebas pero pruebas adicionales realmente fueron muy pocas las que comentó la doctora Yoali y estas que estoy diciendo yo que son de procedimientos que seguramente en auditorías posteriores entonces eso también sirva como insumo para hacerlas de una manera que haga el trabajo más eficiente Mauricio Cruz Televen estábamos hablando en cuanto a las mejorías del sistema pero quisiera saber si nos pueden detallar también que fallas e irregularidades pudieron ver en el sistema anterior del software al que tenemos actualmente y además también estábamos hablando de quizás una mejoría en el proceso de totalización ¿qué elementos ustedes como expertos le han recomendado al organismo para que esto se cumpla tomando en cuenta algunos elementos como falla de electricidad o de comunicaciones? Sí perdón la primera pregunta era sobre hemos hablado de las mejorías pero también quisiera saber si me pueden detallar algunas fallas o irregularidades que hayan notado las fallas del sistema anterior del sistema anterior nosotros no revisamos el sistema anterior no podemos decir nada o sea como auditores no tenemos elementos para decir nada del sistema previo incluso nos dijeron quienes desarrollaron el sistema nuevo que no tuvieron acceso al sistema anterior para desarrollar el nuevo lo que tuvieron acceso por supuesto es a todas las especificaciones técnicas y de procedimientos que es digamos patrimonio del CNE digamos de cómo se hacen las cosas es la memoria institucional del CNE la experticia técnica del CNE permitió hacer este desarrollo del nuevo sistema de una manera muy rápida bueno participó mucha gente pero fue muy rápida a mi juicio fueron tiempos o sea es decir hicieron un gran trabajo por el poco tiempo del que disponían y el otro elemento que preguntabas es si vimos irregularidades no que estamos sugiriendo como mejora realmente desde el punto de vista funcional es decir cómo cuentan los votos cómo cómo se digamos se captan los votos cómo se verifica con técnicas biométricas cómo se garantiza que no hay ninguna relación entre las huellas y los votos desde ese punto de vista nosotros hicimos la comprobación y en ese en ese tema concreto funcional de cómo funciona el conteo de votos no tenemos ninguna observación eso se hace de manera perfecta son otros elementos externos de seguridad que hemos que y de redundancia que del sistema en general pero no del software que hemos hecho algunas sugerencias menores no yo me voy a permitir decir una existe conexión entre los centros de totalización de Plaza Caracas y Plaza Venezuela ellos se conectan a su vez con la Bolivariana porque por ahí llegan los datos satelitales esa fibra óptica están todos conectados entre sí forman un anillo o sea yo me permití sugerirle un momento determinado que en caso de que falle una de las conexiones que se usen las otras digamos para tener conectividad permanente son pequeños pequeños datos que no alteran es decir el conteo de los votos no tiene nada que ver con eso eso es como para darle más robustez y tolerancia a fallas ante eventos que son realmente improbables muy improbables no que se corte la línea son dos son dos fibras oscuras que van entre Plaza Venezuela y y Plaza Caracas cuál es la probabilidad de que las dos se dañen a la vez casi nula pero igual digamos que es como algo que está blindado nosotros está suficientemente blindado algunas recomendaciones han sido bueno vamos a ponerle una capita más de blindaje pero no no porque sea necesario estrictamente Mauricio hablar de irregularidades sería muy muy irresponsable de nuestra parte en este momento porque daría la sensación al público de que los procesos anteriores no han sido correctos lo que te podemos decir es que el software que vimos parte del software que se utilizó en las elecciones legislativas del año pasado si a eso te refieres con el sistema anterior no al sistema que había con otras empresas hace unos años sino el último que se usó más que irregularidades en el software lo que hemos hecho es sugerencias para evitar o para minimizar la posibilidad que incluso si el sistema automatizado es perfecto algún funcionario de algún nivel tenga la suficiente autoridad como para por ejemplo evitar publicar algo o cambiar una alianza en forma extemporánea esas cosas no ocurren o no no las permite el software y en la medida que el software dé menos libertades para hacer eso pues va a ser más robusto pero no hemos detectado irregularidades que invaliden algo de lo que hacía el software por lo menos el que vimos que partimos como base que es el del año pasado entonces eso quiero dejarlo bien claro porque no es correcto no sería correcto y yo comprometería a mis compañeros auditores diciendo que hemos detectado alguna irregularidad lo que hemos hecho sugerencias lo que estamos haciendo sugerencias que no las hemos terminado de redactar porque no hemos entregado el informe final pero vamos a hacer algunas sugerencias que refuerzan o minimizan la posibilidad la posibilidad de que por una vía que no sea del software tú puedas hacer algo indebido en el sistema electoral y en la medida que haya menos oportunidad de hacer eso el software va a ser más confiable el sistema en su conjunto va a ser más confiable aunque no sé si con eso respondo tu pregunta pero no me atrevo a decir que hemos visto alguna falla o irregularidad en el sistema porque realmente sería un tema muy complejo y muy delicado y siguiendo con el ejemplo del carro de la revisión del carro el carro está perfectamente prende anda frena todo eso pero uno puede hacer una sugerencia mira porque no le quitas el freno de tambor y le pones el freno de disco no quiere decir que no frenara antes frenaba perfectamente pero uno hace una sugerencia de mejora eso no digamos no implica que estás mejorando un error no hay no hemos encontrado problemas en absoluto que puedan comprometer bueno todos los principios que debe tener una votación como ha mencionado Robinson para finalizar Leonel Retamal Telesur hola por acá bueno sabemos que todo este proceso es largo cierto tiene varias etapas pero hay una etapa que es bastante importante que es el rol o la auditoría que juegan también los partidos políticos después no se escuche bueno hay varias etapas sabemos de este proceso y hay uno en que se incorporan los partidos políticos también con sus propios técnicos auditores estos informes ya están en comunicación con ellos con los partidos políticos que ya se avizora que van a participar de este proceso y si es que existe o lo tienen contemplado ustedes también una difusión internacional de estos resultados o alguna agencia internacional que se haya comunicado con ustedes trabajo en esa línea gracias bueno 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 leonel la primera pregunta la respuesta es no es decir nos preguntaba si la anote correctamente si hemos tenido contacto con los auditorios los partidos políticos para las auditorios que vienen y no solamente es no yo creo que la respuesta es afortunadamente no es decir nuestro trabajo aquí ha sido desde el punto de vista técnico y académico y nuestros nuestros nuestras conclusiones se le van a pasar al CNE y los partidos políticos nombrarán a sus auditores recién en el mes de septiembre octubre para empezar las auditorías en ese momento nosotros si nos convoca el CNE para que de alguna manera conversemos con los auditores les demos alguna alguna aclaratoria pues con mucho gusto estoy seguro que lo haremos pero no no hemos tenido ningún contacto con con partidos políticos déjame para el público también explicarles que no es no es real tampoco que nosotros estemos haciendo la primera auditoría del software el software se audita en cada proceso electoral ok justamente con auditores que son nombrados por las diferentes organizaciones políticas la diferencia con esta auditoría es la profundidad y el tiempo que se le ha dedicado y justamente que nosotros no estamos representando acá a ninguna organización política ni a ningún ni a ningunos ni partidos ni organizaciones políticas en término amplio más bien estamos representando a nuestras universidades y estamos representando nosotros también como ciudadanos entonces esa es la esa es la diferencia la auditoría con los partidos se va a hacer si nos invitan a participar de alguna manera probablemente sea como asesores o para dar alguna explicación un poco más profunda porque las auditorías que se hacen previo a los procesos electorales no tienen esta duración ni tienen esta profundidad son mucho más mucho más concisa y mucho más específica entonces esa es la primera respuesta si quieres déjame la segunda porque ese es un tema bien importante el tema la difusión internacional cosa que yo he estado comentando hacia lo interno hemos conversado bastante este tema entre nosotros es extremadamente importante en mi opinión y que el sistema los detalles técnicos del sistema sean conocidos porque además eso no es ningún secreto no debe serlo todos los detalles técnicos del sistema deben ser conocidos no solamente a nivel periodístico sino a nivel técnico es decir con los pares nuestros gente de informática de otros sitios del mundo que lo vean que lo analicen como les decía anteriormente el sistema en su conjunto todo lo que es el tema de la plataforma de la transmisión el hecho de que está desconectado completamente de internet al momento de hacer todas las transmisiones no hay manera de atacarlo vía internet al momento de hacer los escrutinios el hecho de que existan unos centros de datos tan sofisticados con comunicación entre centros de votación separados para evitar problemas así que si un centro de totalización cuando un centro de totalización falla el otro puede hacer todo el trabajo perfectamente si fallara que no ha fallado hasta ahora hay dos haciendo el mismo trabajo por si acaso hay redundancia para evitar problemas eventuales que pueda haber que inclusive ni siquiera los fallos de luz pueden traer problemas porque existen los UPS y los sistemas de generación eléctrica en cada sitio es decir yo creo que en resumen este sistema el sistema no solamente el software el sistema electoral es casi que desde el punto de vista de sistema computacional en Venezuela es como una joya es decir es un gran sistema un sistema complejo un sistema con grandes elementos de seguridad de redundancia y por qué no vamos a dar a conocer algo que hemos desarrollado en Venezuela que digamos que tiene tantos méritos desde el punto de vista técnico no creo que bueno estoy casi completamente seguro de que este es el sistema electoral más completo y más seguro del mundo por las características técnicas cosas que ni siquiera nosotros sabíamos que somos gente informada por ser del área y somos profesores universitarios cosas que nosotros ni siquiera sabíamos nos han dejado gratamente impresionados pero eso tiene que darse a conocer yo creo que el CNE debería opinión personal debería iniciar procesos de de difusión de divulgación científico técnica para para que este sistema sea sea más conocido y entonces digamos eso incrementaría mucho la confianza del mundo del mundo entero en este sistema gracias aló sí para complementar lo que comentan los profesores también tuvimos la visita de la Unión Europea estuvieron una jornada pues con todos nosotros con los auditores y se les dio una presentación de todo el sistema y tuvieron la libertad también de realizar preguntas ahí participamos una jornada bien interesante entonces para responder esa segunda pregunta pues sí hubo participación de los representantes de la Unión Europea gracias con esta intervención ha culminado el balance general de la auditoría del sistema automatizado de votación venezolano por parte de los auditores académicos el Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social la cobertura brindada tengan todas y todos buenas tardes lo que ha sido esta rueda de prensa donde han participado expertos académicos para presentar un balance de lo que fue esta auditoría integral al sistema automatizado de votación han dicho que los sistemas cumplen los objetivos en torno al escrutinio a la privacidad y a la seguridad además han destacado que los sistemas de seguridad del sistema automatizado de votación están sobredimensionados es decir que tienen un alto porcentaje de seguridad el informe final de esta auditoría será presentado en los próximos días es la información y con ella retornamos al contacto